Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero compartir con ustedes una historia extraordinaria, un don celestial que ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Hablaremos de un milagro tangible, un signo del amor infinito de nuestra Madre Celestial, que también puede tocar tu corazón. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque descubrirás cómo este milagro extraordinario puede convertirse en parte integral de tu vida diaria, trayendo bendiciones que tal vez ni siquiera imaginas. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puede un milagro tener un impacto en tantas personas y durante tanto tiempo? Pues bien, hoy hablaremos de cómo Dios obra a través de instrumentos humildes para realizar grandes obras. Esta no es solo una historia del pasado, es una invitación actual y personal dirigida a cada uno de nosotros. Preparémonos para abrir el corazón y acoger un mensaje que podría transformar nuestra existencia. La historia comienza en el corazón de Francia, en el siglo XIX, con una joven llamada Catalina Laboure. Hija de campesinos, Catalina era una persona sencilla, sin educación formal, pero rica en fe y amor a Dios. Entró como novicia en las hijas de la caridad de San Vicente, de Paul, en París, y nunca habría imaginado que Dios la elegiría para una misión tan grande. La noche del 18 de julio de 1830 sucedió algo extraordinario. Un niño luminoso apareció a su lado, llamándola por su nombre. Sor Laboure, levántate rápidamente. La Santa Virgen te espera en la capilla. Con el corazón lleno de asombro y reverencia, Catalina siguió al misterioso mensajero. Al llegar a la capilla, se encontró ante la Virgen María, resplandeciente con luz divina, sentada en una silla. Con ternura maternal, María le dijo, hija mía, Dios desea encomendarte una misión. Tendrás mucho que sufrir, pero la gracia te sostendrá. Todo el mundo se verá sacudido por acontecimientos dolorosos, pero no temas, yo estaré contigo. Estas palabras no eran sólo para Catalina, sino para todos nosotros. María estaba preparando un don especial para la humanidad, un signo de su intercesión incesante y de su amor maternal. El 27 de noviembre de 1830, durante la oración vespertina, Catalina tuvo una segunda visión que cambiaría la historia. Vio a la Virgen María de pie sobre un globo terráqueo, aplastando la cabeza de una serpiente, símbolo del mal. Llevaba anillos adornados con piedras preciosas de los que emanaban rayos de luz, representación de las gracias que María obtiene para nosotros, de Dios. Alrededor de la imagen apareció una inscripción luminosa, oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. María le pidió que hiciera acuñar una medalla según ese modelo, prometiendo, todos los que la lleven con fe recibirán grandes gracias. Piensen, queridos hermanos y hermanas, María misma nos estaba ofreciendo un signo tangible de su amor y protección. No era sólo un símbolo, sino un canal a través del cual las gracias divinas podrían fluir abundantemente en las vidas de cualquiera que la llevara con devoción. Desde ese momento, la difusión de la medalla milagrosa fue rapidísima. Las primeras medallas fueron acuñadas en 1832 y casi de inmediato comenzaron a ocurrir eventos extraordinarios. Durante la epidemia de cólera que azotó París ese mismo año, las hermanas distribuyeron la medalla a los enfermos. Las curaciones milagrosas se multiplicaron y el pueblo comenzó a llamarla Medalla Milagrosa. Pero el milagro no se detuvo allí. A lo largo de los años, testimonios de conversiones repentinas, curaciones inexplicables y protecciones extraordinarias comenzaron a surgir desde todos los rincones del mundo. Una de las historias más célebres es la de Alfonso Ratisbonne, un joven banquero judío ateo que, tras aceptar con escepticismo llevar la medalla milagrosa, tuvo una aparición de la Virgen María que lo condujo a la conversión y al sacerdocio. Imaginen el impacto de estos eventos en millones de personas. La medalla milagrosa se convirtió en un símbolo universal de esperanza y fe, cruzando fronteras culturales y geográficas. Ya no era solo una devoción francesa, sino un don para toda la humanidad. Y ahora, queridos amigos, les pregunto, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? En un mundo a menudo afligido por sufrimientos, incertidumbres y dudas, la medalla milagrosa sigue siendo un faro de luz que nos recuerda el amor incesante de María y la infinita misericordia de Dios. Este milagro no está relegado al pasado, sigue manifestándose en las vidas de aquellos que, con corazón sincero, se encomiendan a la protección de la Virgen. Quizás estés atravesando un periodo difícil. Tal vez estés buscando una respuesta, una guía, una esperanza. La medalla milagrosa es un medio a través del cual María desea acercarse a ti, para ofrecerte consuelo y apoyo. No es un talismán mágico, sino un signo sagrado que, si se recibe con fe, puede abrir tu corazón a las gracias divinas. Para hacer nuestro este milagro extraordinario, comencemos con un acto de fe sincera. Si aún no posees la medalla milagrosa, te invito a que la adquieras. Puedes encontrarla fácilmente en iglesias, santuarios o a través de asociaciones marianas. Una vez que la tengas, úsala con profunda devoción. No la consideres un simple accesorio o una joya, sino reconocela como un símbolo sagrado que testimonia tu confianza en el amor maternal de María. Acompaña este gesto con la oración diaria, abriendo tu corazón a la Madre Celestial. Recita con fervor la oración impresa en la medalla. Oh María, concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Esta invocación no son sólo palabras, sino un puente que te conecta directamente con el corazón de María, permitiéndole interceder por ti ante su Hijo Jesús. Confía en las gracias que María desea obtener para ti. Abre tu alma a las bendiciones que ella está lista para derramar sobre ti. Pídele ayuda en tus necesidades, sean espirituales o materiales. No dudes en presentarle tus preocupaciones, tus sufrimientos, tus esperanzas. Recuerda que una madre nunca ignora las súplicas de sus hijos, pero la gracia no termina en nosotros. Tú también conviértete en instrumento del amor de María hacia los demás. Comparte la historia de la medalla milagrosa con amigos y familiares. Cuéntales cómo este signo ha transformado la vida de millones de personas y cómo puede tocar también sus vidas. Si tienes la oportunidad, regala una medalla a quien la necesite. De este modo, extenderás el milagro, permitiendo que el amor y la misericordia de María lleguen a otros corazones. Acogiendo la medalla milagrosa con fe y difundiendo su mensaje, no sólo permites que María obre en tu vida, sino que contribuyes a llevar luz y esperanza al mundo. Este milagro no está reservado para unos pocos elegidos, sino que es un don disponible para todos aquellos que eligen abrir su corazón. Deja que María te guíe y descubrirás cómo su intercesión puede realmente transformar tu existencia. Queridos hermanos y hermanas, la historia de Santa Catalina Laburé y de la medalla milagrosa no es sólo un capítulo fascinante de nuestra tradición cristiana. Es un mensaje vivo, actual, dirigido a cada uno de nosotros. Es la prueba de que Dios obra a través de nuestra Madre Celestial para alcanzarnos en nuestros momentos de necesidad. Millones de personas en todo el mundo han experimentado el poder de este milagro. Vidas han sido cambiadas, corazones han sido sanados, almas han sido salvadas. Y hoy, este don también se te ofrece a ti. No dejes que esta oportunidad pase desapercibida. Abre tu corazón, acoge la medalla milagrosa en tu vida y permite que María te guíe hacia una relación más profunda con Dios. Háganos saber en los comentarios qué piensan y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos vídeos y formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.